Oración Señor, pongo en tus manos todo lo que soy y todo lo que tengo Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza Nunca pierdo la esperanza, las tormentas hacen a la gente más fuerte y nunca duran para siempre Salmo 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día aclamo y no respondes Y de noche, pero no hay para mí reposo Sin embargo, tú eres santo Que habitas entre alabanzas de Israel En ti confiaron nuestros padres Confiaron y tú los libraste A ti clamaron y fueron librados En ti confiaron y no fueron decepcionados Pero yo soy gusano y no hombre Aprobio de los hombres y despreciado del pueblo Todos los que me ven, de mí se burlan Hacen muecas con los labios Menean la cabeza diciendo Que se encomiende al Señor Que Él lo libre Que Él lo rescate Puesto que en Él se deleita Porque tú me sacaste del seno materno Me hiciste confiar Estando a los pechos de mi madre A ti fui entregado desde mi nacimiento Desde el vientre de mi madre Tú eres mi Dios No estés lejos de mí Porque la angustia está cerca Pues no hay nadie que ayude Muchos toros me rodean Toros fuertes de bazán Me han cercado Ávidos abren su boca contra mí Como un león que despedaza y ruge Soy derramado como agua Y todos mis huesos están descoyuntados Mi corazón es como cera Se derrite en medio de mis entrañas Como un tiesto se ha secado mi vigor Y la lengua se me pega al paladar Me has puesto en el polvo de la muerte Porque perros me han rodeado Me ha acercado cuadrilla de malhechores Me perforaron las manos y los pies Puedo contar todos mis huesos Ellos me miran Me observan Se reparten entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa Echan suertes Pero tú Oh Señor No estés lejos Fuerza mía Apresúrate a socorrerme Libra mi alma de la espada Mi única vida de las garras del perro Sálvame de la boca del león Y de los cuernos de los búfalos Respóndeme Hablaré de tu nombre mis hermanos En medio de la congregación te alabaré Los que temen al Señor Alábenlo Descendencia toda de Jacob Glorifíquenlo Témalo Descendencia toda de Israel Porque él no ha despreciado Ni aborrecido La aflicción del angustiado Ni le ha escondido su rostro Sino que cuando clamo al Señor Lo escucho De ti viene mi alabanza En la gran congregación Mis votos cumpliré Delante de los que le temen Los pobres comerán Y se saciarán Los que buscan al Señor Lo alabarán Viva para siempre El corazón de ustedes Todos los términos de la tierra Se acordarán Y se volverán al Señor Y todas las familias De las naciones Adorarán Delante de ti Porque del Señor es el reino Y él gobierna las naciones Todos los grandes de la tierra Comerán Y adorarán Se postrarán ante él Todos los que desciendan Del polvo Aún Aquel que no puede conservar Viva su alma La posteridad le servirá Esto se dirá Esto se dirá del Señor Hasta la generación venidera Vendrán y anunciarán Su justicia A un pueblo por nacer Anunciarán que él ha hecho esto Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Si esta oración fue de bendición Para tu hogar Y para tu vida Compártela con tus amigos Y familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor recuerda Suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición Por la cual quieres que oremos Escribela en los comentarios Y con gusto estaremos Orando por ti Que Dios te bendiga ¡Gracias!